Zamora Televisión les desea Feliz Navidad ¿Qué pasa líder? Bien, por tu líder. ¿Cómo estás señora? Hola. ¿Y Moira el mío? Estás en la calle desplegados ahorita. Oye, qué bien, me gustó eso. Bueno, venimos ahora. Dale, pero está bien. Ok. Mentir García. Guadalajara. ¡Que nos guaí! ik Ascendió la estrella y los reyes magos se guiaron con ella. Humilde aposento, humilde aposento de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. A él, de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. Y siempre te inserta tu fe esplendorosa, que sabe a esperanza, claveles y rosas. Y siempre te inserta tu fe esplendorosa, que sabe a esperanza, claveles y rosas. Humilde aposento, humilde aposento de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. A él, de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. Su amor se ha colado por todas las puertas, juntar nuestras manos, unir nuestra fuerza. Su amor se ha colado por todas las puertas, juntar nuestras manos, unir nuestra fuerza. Humilde aposento, humilde aposento de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. A él, de dicha y amor, de donde ha nacido nuestro Redentor. Prendan a luz, que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase una bata y tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, dice en Brina, mi pueblo sale de Ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna, dice en Brina, mi pueblo sale de Ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase una bata y tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Mi lunita navideña, brilla con tus redondes, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase una bata y tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. ¿Qué tal? Me perdonan, porque ya que tarde a la fiesta, anunciando que el año nuevo se va. La alegría del nuevo año viene ya Los abrazos se replican sin cesar Va a estar cinco, va a doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi cuadra con mi piel ¡Buenos años, amor! ¡Buenos años, amor!